Mucho bienvenido a ver Damos y caballeros, niños y niñas En Santa Lucía, Cusumacopa A quien tanto estamos pidiendo a gritos que sea nuestro próximo alcalde Bienvenido el doctor Julio Paz Fuerte los aplausos Recitábamos con las amables y dar fuertes los aplausos Para el doctor Julio Paz ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden grabar, pueden tomar fotos, pueden contarle a las demás personas que hoy el Dr. Julio Paz decidió estar con nosotros y antes de que la lluvia se nos venga, ¡más fuerte el aplauso para escuchar el mensaje del Dr. Julio Paz! Hoy tuve la oportunidad de poder caminar las calles de su comunidad y muchas personas se acercaron para contarme tantas necesidades que hay. Mucha gente que pudimos apoyar ya para incluirlas en el programa de la tercera edad y me decían, doctor, tengo 8, 10, 12 años de haber metido mi papelería y nunca me ha salido. Pero fíjense que ya la semana pasada vino la trabajadora social para evaluar mi caso. De verdad no se imaginan qué satisfacción siento cuando yo sé que podemos ayudar a la comunidad. Cuando yo sé que podemos ayudar a la gente de la tercera edad. Créanme, hoy estoy convencido más que nunca, más que nunca, que en verdad trabajando honradamente con esta vocación y con este corazón, vamos a sacar adelante a Santa Lucía con su más guapa. Este es un compromiso de aquellos con ustedes. Hoy de casa en casa dejamos ahí nuestro plan de gobierno. Hoy yo les pido a todos que lo revisen, que lo lean, que le pongan mucha atención. Un plan de desarrollo para nuestro municipio, un plan de gobierno basado en la realidad, en el conocimiento del presupuesto de nuestro municipio. Un plan de gobierno, un plan de gobierno, un plan de gobierno basado en la realidad, en el conocimiento del presupuesto de nuestro municipio. Un plan que de verdad estamos comprometidos a llevar a cada uno de ustedes. Quiero decirle a los jóvenes, y hoy le decía a una persona, y me decía, es que mire, cuando pasamos me decía, es que mire, ustedes prometen y después cuando ya están ahí no cumplen. Y yo le decía, ¿cuántos años tenés? Porque realmente no se recuerda que hace 20 años, cuando estuvimos en la municipalidad, en esta comunidad hubo obra. Y como les he dicho, no hay una sola comunidad que no tenga un recuerdo del doctor Julio Paz. La gente sabe que trabajamos aquí en esta comunidad. ¿Saben qué proyectos como el de esta calle lo hicimos nosotros? En aquella época habíamos paliado mucho el problema del agua, pero lo abandonaron, lo dejaron abandonado, y hoy nuevamente vuelve a ser problema para la comunidad. En verdad, este es mi compromiso, y quiero hacer el compromiso con las mujeres, con las madres de familia que son madres y que están en la casa. Mi compromiso es que vamos a solucionar el problema del agua, y ese es un compromiso que estoy adquiriendo con ustedes, este día, esta noche, acá en esta comunidad. Creanme, yo quiero agradecerles a todas y a todos, no solo a los de esta comunidad, a los de todas las comunidades, a los del cárcel urbano de las colonias, por el apoyo que hemos tenido. Hoy, imagínense, que estando en el poder otras personas, dicen que nos tienen miedo, nos apedrean, hablan de nosotros. ¿Cómo pueden hablar de nosotros? Cuando nosotros, en verdad, estamos haciendo una propuesta real, una propuesta con conocimiento y con corazón, una propuesta de verdad, que garantiza el desarrollo de los niños. Un compromiso importante para que estos niños y estas niñas y los jóvenes tengan un mejor futuro. No es del diente al labio, es basado en programas y proyectos, en políticas públicas, donde realmente tenemos el conocimiento para poder ayudarlos y poder sacar a nuestra gente adelante. Por eso, yo quiero pedirles a todos, porque este equipo que hoy me acompaña, tiene ese compromiso conmigo y adquiere el compromiso con ustedes, de que vamos a luchar día a día, mano a mano, hombro a hombro, para luchar por llegar a cabo este proyecto de desarrollo para Santa Lucía. Por eso, yo quiero pedirles a todos y a todas, que nos unamos, que nos permitamos que nos dividan. Este 25 de junio, de verdad, hay un compromiso importante, porque no se está jugando cualquier cosa, porque eso no es un juego, porque es el futuro de la juventud, es el futuro de la niñez, es el futuro de las mujeres. Este es el futuro y el bienestar de la gente de la tercera edad. Por eso, yo quiero pedirles que este 25 de junio vayamos todos a votar. No permitamos que otras personas vengan a elegir por nosotros. Nosotros juntos lo podemos lograr. Y ese es el compromiso que yo quiero también que ustedes tengan. El 25 de junio, marquemos las cinco papeletas por el partido Vamos, y ustedes dirán, con el apoyo del gobierno, vamos a luchar y vamos a desarrollar Santa Lucía. Ese es nuestro compromiso. El compromiso de un equipo de trabajo. Eso, yo les digo, cuando ustedes marquen nuestro partido Vamos, este equipo y yo, nos vamos a comprometer a darles cuatro años de trabajo honrado y digno para el desarrollo de Santa Lucía. Muchas gracias. Y es de esta manera como el equipo Vamos, venga chicos, venga, venga, venga. Este es el equipo Vamos, Santa Lucía, con su mejora. Queremos pedirles, amigos de Río Santiago, que recuerdan, lugares aledaños que hoy nos acompañan. Muchas gracias por demostrar su apoyo al doctor Julio Paz y a este equipo de trabajo. Muchísimas gracias por su respaldo y por hablarles a su familia y amigos, que sin duda alguna, nuestra mejor opción es el doctor Julio Paz. ¡Una muy amigos! ¡Una muy amigos! Y en esta noche de alegría, una verdadera fiesta cívica, en la que compartimos con ustedes las propuestas del doctor Julio Paz y su equipo de trabajo. Queremos decirles gracias, pero esto no termina. No se vayan, porque aún no hemos finalizado. Y así agradecemos con fuerte aplauso la presencia de toda la familia del doctor Julio Paz. ¡Y justo le vamos! ¡Una bulla! ¡Vamos! ¡Muchas felicidades a nuestra cumpleañera, a la licenciada Vivian López! Le tenemos una sorpresa preparada. ¡Ah! Es su cumpleaños, es su cumpleaños. Le tenemos una sorpresa con el cantante que viene a la participación. Le tenemos una sorpresa. ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias equipo de trabajo! ¡Gracias a todos por acompañarnos en esta noche! ¡Gracias Pedro! ¡Gracias Juanito! ¡Gracias David Verganza! ¡Oto Pai! ¡Miria! ¡Juan José! ¡Tocosta! ¡Boris! ¡Ronald! ¡Y el doctor Julio Paz! Y ahora sí, le vemos ustedes que están en redes sociales. Gracias por compartir este video, por darle me gusta y seguirnos en las redes sociales en todas las actividades que tenemos con el partido bajo del doctor Julio Paz. Ahora sí, tenemos un cantante, un cantante que nos fascina la música que nos presenta.